de lo que ha pasado con las sesiones de las Mesas de Ordenamiento Territorial o el Comité Técnico Mejor de Ordenamiento Territorial, Arley, donde hay diferentes mesas que se proponen para realizar esa orden del territorio por parte de la Secretaría de Planeación de la Gobernación del Guaviare. ¿Cómo estuvo esta primera sesión? Bueno, Laura, se cumplieron dos sesiones exactamente y después de esto de conformidad lo establecido en el Decreto Departamental 052 de 2023 por medio del cual se deben actualizar ese Consejo Departamental de Política Ambiental en el Departamento del Guaviare. Pues así se cumplieron las sesiones de la Mesa de Frontera Agrícola y del Comité Técnico Ambiental de Ordenamiento Territorial. Pues estas sesiones se realizaron los días martes 20 y miércoles 21 de febrero de 2024 en el Auditorio del Archivo Departamental. Quisimos conocer las conclusiones de lo que queda de estas mesas y por eso hablamos con Kelly Castañeda, que es la Secretaria de Planeación Departamental aquí en Marandúa Noticias. Desde el día de ayer estuvimos en una mesa de frontera donde lo que hicimos fue con todos los actores presentes en el departamento a nivel nacional, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Medio Ambiente, todas sus delegaciones inscritas, Alto Comisionado para la Paz, Planeación Departamental, Agricultura. Estuvimos pendientes de todas las acciones que se van a llevar a cabo en este 2024 en todo el borde de estabilización en el departamento para el control de la deforestación. Entonces quedaron acciones muy puntuales donde todas las entidades vamos a trabajar en pro de la contención de la deforestación en nuestro departamento. El día de hoy también tuvimos el Comité Ambiental de Ordenamiento Territorial donde aquí buscamos recoger todas las acciones de legislativas, de orden que podemos traer al departamento para poder hacer un muy buen ejercicio y enriquecer también la construcción de nuestro plan de desarrollo. Uno de los logros más importantes del día de hoy es de la mano del Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Medio Ambiente se aprueba la Mesa de Gobernanza para la Paz y con la naturaleza y las comunidades. Un espacio donde vamos a tener una fuerte participación de las comunidades en general y en esa toma de decisiones alrededor de la naturaleza, alrededor del agua, alrededor de todo lo que nos lleva en el departamento del gobierno a la protección del medio ambiente. Bueno, encontramos dentro de la programación que genera que aquí también se trató el tema relacionado con el territorio ancestral, haciendo referencia a las comunidades NUCAC. ¿Qué se trató sobre este tema? En este espacio nos articularon, nos dieron a conocer en la Mesa de Frontera el día de ayer un trabajo que se viene haciendo con las comunidades NUCAC para buscar el retorno de alguna de las poblaciones NUCAC presentes en el departamento y van a hacer un recorrido por el territorio y están dándonos a conocer este ejercicio tan bonito que están haciendo en el departamento y con la comunidad. Bueno, todos estos planes, todos estos programas y proyectos, pues estos requieren también de recursos. Escuchábamos que se estaban anunciando unos recursos muy significantes para financiar todos estos programas que hay alrededor de esos temas por parte de representantes del ministerio. Sí, por ejemplo, en esos espacios que son tan importantes, nosotros contamos mucho con la articulación de cooperación internacional, WWF, Fundación para la Conservación, varios actores ONF andina que están presentes en el departamento, pero aparte de eso también es como esa articulación con los programas, las iniciativas del gobierno nacional que debemos dejar plasmadas dentro del plan de desarrollo, esas acciones que vienen del gobierno nacional de cabeza del presidente Petro y que nosotros debemos articular dentro del plan de desarrollo para poder jalonar recursos. En este momento nos socializaba el Ministerio de Medio Ambiente unas convocatorias muy interesantes que hay para presentar iniciativas de proyectos a las convocatorias y poder acceder a estos recursos, recursos que van encaminados a la protección, a las diferentes líneas. Hay unas líneas muy importantes, por ejemplo, con las comunidades afro y las comunidades indígenas y donde nosotros como gobernación y los municipios también entran a ser formuladores de estas propuestas para acompañar a estas comunidades con esos recursos, poder acceder a esos recursos. Sí, también se anunciaba que hay 44 acciones que hay que tener en cuenta y también para acceder a esos recursos hay que presentar, hay que formular proyectos. Esas acciones lo que estamos haciendo es trabajarlas para integrarlas a la construcción del plan de desarrollo. Entonces deben ser acciones muy puntuales para poder hacer esa articulación de nivel nacional y poder acceder a los recursos y a las iniciativas que lo que nos trae es en pro del fortalecimiento de las comunidades en territorio, comunidades indígenas, comunidades campesinas, comunidades afro en pro de la protección del medio ambiente. Pero, General, que le quisiera también preguntarle, usted que ha sido la cabeza visible de este proceso y liderando las mesas técnicas que se están realizando con miras a la creación del plan de desarrollo del gobernador Jason Rojas, ¿cómo se viene avanzando? ¿En qué estado está ya este proceso? Ya nosotros desde la dirección de planeación del departamento del Guaviare y en compañía de nuestro gobernador hemos hecho y todas las secretarías unos recurridos a nivel departamental en todos los cuatro municipios estuvimos en Miraflores, en el municipio de Calamar estuvimos en La Cristalina y en Casco Urbano y Beredas Aledañas en Casco Urbano de Calamar. En El Retorno estuvimos en La Libertad, Unilla y Casco Urbano del Retorno. En San José estuvimos acá en Casco Urbano, Capricho, Boquerón y Guacamayas. Estos recorridos los hicimos con la directriz de llevar, no solamente enviar un equipo técnico a recoger la información de campo de la comunidad, sino ir nosotros como gobierno. Cada una de las secretarías fue con sus equipos, escuchó a las comunidades, también hicimos como una recepción de necesidades actuales y desde ahí es que se construye un muy buen plan de desarrollo. Ya hemos terminado los recorridos, ya otro equipo técnico está terminando todo el tema de diagnóstico y en este momento estamos terminando de articular el borrador inicial para la entrega y erradicación al Consejo Municipal Departamental de Planeación y a la Corporación Ambiental. Bueno, este plan de desarrollo va a ser un plan bastante incluyente, ¿no? Porque ustedes tuvieron muy en cuenta las comunidades rurales, precisamente para escuchar y conocer de cerca esas necesidades que ellos tienen y que son prioritarias. Sí, y también hemos hecho algunas mesas, digámoslo así, articuladas con algunas poblaciones, sectores poblacionales actualmente se tiene programado y estamos terminando otras mesas poblacionales aquí en el casco urbano, lideradas por la Secretaría de Gobierno y nuestra gestora social María Fernanda, una mujer muy activa, igual que nuestro gobernador, es muy perceptiva con las comunidades, muy receptiva. Eso es lo que estamos terminando de afinar en cuanto al tema poblacional. Y la directriz es la transversalidad del programa del gobierno del gobernador y que va a quedar plasmado dentro del plan de desarrollo es el tema de cooperación internacional, la transversalidad, medio ambiente y, pues lógico, todo lo que tiene que ver con gobernanza del departamento. ¿Qué le falta ya a este documento, a este borrador, como usted lo menciona, para que ya él pase a la Asamblea Departamental para su análisis y para su aprobación finalmente? Pues, el paso a seguir es radicar el borrador inicial, tenemos hasta el 29 de febrero al Consejo Departamental de Planeación y a la Corporación Ambiental. Ellos tienen un mes, el mes de marzo, para poder hacer sus observaciones y nosotros en el mes de abril poder hacer los ajustes. Después de que nosotros hagamos los ajustes y ya tengamos el borrador final del plan de desarrollo, ahí sí se ha radicado a la Asamblea Departamental más o menos en el mes de mayo para que ellos lo estudien, lo socialicen también con la comunidad y lo puedan aprobar o en su defecto, pues, regresarlo para revisión y ajustes. Pero en los tiempos que vamos, esperamos que para el mes de junio ya tengamos nuestro nuevo plan de desarrollo. Bueno, muy bien, allí fue lo que quedó en conclusión entonces y también nos habló algo sobre los avances que se han hecho en la construcción de ese plan de desarrollo del departamento. Pero aquí también hay otra parte que le corresponde o es del soporte de la Secretaría de Agricultura y es lo que tiene que ver con la mesa de planificación predial sostenible. Y sobre este tema, pues, también para conocer aspectos de este trabajo que también se hizo allí en el desarrollo de estas mesas, en estas sesiones, consultamos con el ingeniero agrónomo Gustavo Pulido, que es profesional, que presta sus servicios a la Secretaría de Agricultura. Muchas gracias, Arley. Buenos días para todos, toda la audiencia de Baranduda Estéreo. Pues, la planificación predial sostenible es una estrategia de ordenamiento productivo, territorial, departamental, que consiste en organizar el territorio desde la finca, desde el predio. Lo que se busca es, con el propietario, con el finquero, conocer qué es lo que tiene en su finca, áreas disponibles, bosques, aguas, y con esto hacer una caracterización y determinar cómo se proyecta, cómo ve su finca en un tiempo, al corto, al mediano y a largo plazo, para poder nosotros como entidades, como gobernación, como entidades, determinar cómo focalizamos bien los recursos en los proyectos productivos y ambientales y de sostenibilidad en cada uno de esos predios. Bueno, ingeniero, ahora pasemos a conocer cuál es el papel que juega la Secretaría de Agricultura en esta estrategia y cómo opera. La Secretaría de Agricultura, pues, tomó un liderazgo con la planeación departamental aquí en la gobernación. Iniciamos con un proceso de formalización de la metodología de la planificación predial sostenible en el marco de la sentencia 4360, pues, con miras a frenar la deforestación, a contener la frontera agrícola y hace un trabajo organizado y estructurado buscando la producción sostenible y orientando al productor hacia el cambio de pensamiento de lo que es el trabajo con el bosque. Nosotros como Secretaría hacemos la Secretaría Técnica de la Mesa de Planificación Predial Sostenible, que es la máxima instancia donde se toma las decisiones frente a lo que el Decreto 364 de 2019 plantea o ordena sobre la planificación para sostenible en el departamento. Vamos, entonces, también a conocer, pues, en esta primera sesión que se realizó entre los días 20 y 21 del presente mes, ¿qué temas allí se abordaron relacionados, pues, con la planificación predial sostenible? Bueno, hicimos tres instancias. Hicimos la Mesa de Frontera Agrícola, liderada por la Planificación Departamental, la Mesa de Planificación Predial Sostenible, y hoy hicimos el comité, el día 21 se hizo el Comité Técnico Ambiental de Ordenamiento Territorial. ¿Por qué se conjugan estas instancias? Porque, pues, los miembros e invitados en estas mesas son prácticamente los mismos, pero se tocan temas diferentes que son llevados a, como se busca que sea una política departamental en el Consejo Departamental de Política Ambiental. La Mesa de Planificación Predial Sostenible que se realizó el día 20 se hizo con el fin de evaluar las acciones que se adelantaron en el 2023 en el plan de acción construido con la institucionalidad. Debo decir que esta Mesa de Planificación Predial Sostenible está conformada por entidades del orden nacional, regional y departamental y de manera articulada tomamos decisiones precisas sobre cómo aplicar este Decreto 364 de Planificación Predial Sostenible en los proyectos que toda entidad u organización implementen aquí en el departamento para el desarrollo rural sostenible con las comunidades. En la Mesa de Planificación, como decía, pues, se evaluó el 2023 y se hizo la programación 2024 del Plan de Acción 2024, donde con las entidades que están implementando proyectos y que van a seguir implementando proyectos aquí en el departamento, se comprometen a subir la información, a entregar la información, teniendo en cuenta el Decreto 364 de Planificación Predial Sostenible y registrarla en el sistema de información departamental FORLAN con el fin de que esta información esté en la nube y pueda ser un referente para las otras entidades y organizaciones que deseen implementar proyectos en el departamento, teniendo la información exacta a nivel predial para poder ser precisos en la focalización del recurso. ¿Y en ese sentido qué proyecciones hay para 2024? Estamos hablando de cerca de unas 1.200, 1.500 planificaciones pedales sostenibles registradas en el sistema de información. Actualmente tenemos 350. Lo hicimos con un convenio de División Amazonía y otras organizaciones como la Fundación para la Conservación, la misma CDA. Hay una información que ya está registrada en el sistema de información y eso nos da a nosotros como la garantía de que de alguna manera se está implementando el Decreto 364 y nos permite empezar a entender la importancia que tienen también la articulación interinstitucional y con los organismos de cooperación internacional para el desarrollo de esta propuesta departamental. ¿Cada cuánto sesionan ustedes? La Mesa de Planificación Predial Sostenible se realiza tres veces en el año. Lo que se busca en estas mesas es mostrar los avances que hay en el tema de Planificación Predial Sostenible, mostrar cómo ha sido la aceptación también tanto de la institucionalidad como de la comunidad de la estrategia y cómo están implementando las diferentes etapas que manifiesta el decreto en el proceso de desarrollo rural sostenible. Bueno, ingeniero Oscar Pulido, muchísimas gracias, muy amable, por esa información que usted nos brinda acerca de este ejercicio que ustedes acaban de realizar. Que tenga usted buen día. Bueno, muchas gracias. Los invito a todos, a la comunidad, a la institucionalidad, para que continuemos con este proceso de ordenamiento productivo departamental. Muy bien.